Bienvenidos gente, estamos en otra carrerita de Cádiz, que son muy divertidos, ¿verdad Frank? Sí, definitivamente, mira cómo estamos con estos carritos, todos estos bochitos, ¿no? Ah, y es GTA, güey. Y la madre, vamos a tratar de matar un poquito a Poncho entonces. Uh, no, no, yo no me dejo, no me dejo. Oh, matarnos un poquillo ahí, güey. GTA, GTA Card, vamos a ver Pro Land Lappets con estas semejantes... No, pero mira, hay turbo. Son turbos, son turbos. Ah, no, acá hay cohetes. Vamos a ver cómo nos va. No, a ti te dejan los turbos y a mí... Ah, pero ustedes abrieron los cohetes, no, güey. Ay, no, no, no. Madre, me quedé atorado ahí. ¿Para dónde es, güey? A ver, es darle vuelta para acá. Hay señoras aquí caminando, güey. O sea, no ven que tienen que tener protección. Ay, 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 ay. ¿Cómo los tiras para atrás? Eh, eh, con la cámara. Apretar la palanquita con la que mueves la cámara. Ajá. Y apretar después con la que mueves el coche. Ay, yo casi. Cuando estoy volteando a ver para atrás. No, vamos, vamos, vamos. Que Frank nos alcanza. Que Frank nos alcanza. ¡Sí! ¡Ay, me caí! ¡En mi cadí! ¡En mi cadí! ¡Ugh! ¡Dios mío santo! ¡Deje caer todos estos! No sé, pues no sé, Frank. Pues no sé. A la madre. Apuestele gente a quien va a ganar. ¡Franco Poncho! ¡Franco Poncho! ¡Franco Poncho! No, pues es que... Es que... Es que... ¡La vida! Me voy a darte unos regalitos por el camino. Creo que son tres... Tres vueltas, va. ¿Algo por el estilo? Sí, son tres vueltas. Ah, pues entonces todavía puedo. Todavía me voy a ganar después. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo como todavía soy nuevo en esto y no sé cuándo me dejas un regalito. Ahí lo vas a descubrir, poncho. Ahí lo vas a descubrir. Ah, pero ya va súper súper lejos, ¿no crees? Sí, giliquiliqui. Me diste, me diste. Ahí está. Ese es el regalito que te iba a dar. Me diste, Juan. Me diste. Yo te voy a dar un regalo. Ah, no. Uy. ¡La madre! ¿Por qué los reventé? ¿Dónde estás, Poncho? ¿Dónde estás? Muy, muy lejos. ¡La madre! Es que estás súper lejos, ¿no crees? Muy, muy lejos de tu amor. Ah, 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 ah. ¿Por qué hecho? ¿Qué ahí, güey? No, me vas a alcanzar. Ah, ya te estoy viendo, ya te estoy viendo, poncho. Ya te estoy viendo, ya estoy viendo el puntito. No, ya no estoy viendo ningún puntito. Y... Ahí está, poncho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver, va a saber ahorita cómo hago. Y, ya me alcanzaste. Ya te alcancé, jajaja. Ay, ¿por qué me levanto del dedo? Ya ahorita. Ah, va a saber, cam... Mirá, boludo, vale el carrito allá, volando. Ya, 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 ya. Ahí está, te voy a alcanzar, Cam. Ahorita te voy a alcanzar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, me choqueé que sepan el nombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, poncho. Vamos, vamos. Te tengo a la vuelta, te tengo, Fran. Ya llegó Jack el destipador. Ah, qué pedo. Tú, Fran. Qué malo eres con mis sentimientos y eso que soy nuevo, Fran. Vaya, vaya, pues ya no voy a usar, ya no voy a usar granadas, bombas, B, C4, ni... Pero yo no sé cómo cambiarle a C4. Eh, X. Si las tenés compradas. Ah, ok. Las podés cambiar. Ay, ay, ay. La madre. Upa. Ay, me comí el poste. Hola, Fran. Madre mía. Es que tú te preocupas en agarrar las cosas, güey, cuando te debes de preocupar en acelerarle. Sí. No, hombre. Es que me comí el poste, no, Fran. Mira cuando caí, de la vuelta caí. Caí en el poste. Me quitas y no agarré nada. Uy, y eso. Esa explosión, qué onda. Te dejé un regalito. Ay, venga. Te la gastaste y yo... Upa. No, no me quedes pegado en un poste. Espera, espera, espera. Ay, la cajeteé, la cajeteé, la cajeteé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? No, pues... Voy con todo, a todo Dark Rank. Ah, ya te vi. Ya te vi, ya te vi, Poncho. No, no me viste nada. Ah, nomás, ¿verdad que te vas por abajo, Poncho, pícaro? Sí, me voy por abajo, güey. Ah, con razón, ya decía yo. Me voy por arriba, güey. Y la voy a usar tu grupo, güey. No, ya me ganaste. ¿Cuánto falta? Esta era la última vuelta. No, ¿cuál te gané? Me quedé atorado. No, pero me lleva bien re lejos, no, Freddy. ¡No, acelera esto! Reparecer, 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 reparecer. Vienes aquí, vienes aquí, vienes aquí. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, 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 no. ¡A la madre, me cago! ¡Me equivoqué, no, güey! ¡No! ¡No! ¡No, la cajeteé, la cajeteé! ¡No! ¡Ya voy! ¡Ay, Frank, me ganó! Por irme por arriba, güey, nomás. ¡Ah! Verá que no estaba yendo por abajo, Poncho, pícaro. No, yo me voy por arriba. Ah, a la puta que la cajé. ¡Qué basura! en primer lugar sí pero casi la cago no de que la calle como un arreglito que te iba a dejar más que nada cuando perdés el control o da una vuelta a gran velocidad pero bueno gente espero que les haya gustado este pequeño vídeo nos vemos hasta la próxima suscríbanse al canal de frank también suscríbanse al canal de y que nos veremos hasta la próxima y